Bienvenidos a Capa, Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de YouTube? Saludos a todos los cazadores de monedas y amantes de la numismática. Espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. El contenido de hoy se trata de mostrarle en este video a ustedes una de las monedas que todavía siguen vigentes en el mercado, que se encuentran en circulación y pueden llegar a ser muy valiosas. Pero esta vez vamos a hablar de esa moneda que ven ahí en su pantalla, una moneda del búfalo del año 1924. También conocida como níquel búfalo o níquel del indio también. Bien, en este video vamos a analizar por qué esa moneda todavía sigue contando una pequeña fortuna a pesar de su desgaste y en qué grado se ha certificado el grado más alto en esa moneda. Así que si te interesas en este tipo de contenido, tienes monedas antiguas por ahí, búscala, quédate con nosotros hasta el final. Si eres nuevo, dale un me gusta y un suscribe al canal para que el canal siga creciendo. Ahora continuamos. Para entender por qué estas monedas siguen siendo tan valiosas para los coleccionistas, hay que entender que esas monedas, también conocidas como el níquel búfalo o el níquel del indio, son, o sea, ocupan un lugar muy especial en la numismática y en la economía de los Estados Unidos. Es bueno saber que estas monedas, desde que se introdujeron en el mercado en la década de 1790, las monedas de 5 centavos de dólar tuvieron varios cambios, pero esta moneda especial del búfalo tiene un diseño muy fascinante que le llama la atención a muchos coleccionistas. Estas monedas fueron acuñadas entre los años 1913 hasta el 1938. Aquí vamos a analizar esta, que ya habíamos analizado una del 1919, y ahora le toca a esta del 1924, que está siendo muy buscada por coleccionistas. Este, esta moneda puede llegar a costar desde cientos de dólares hasta miles de dólares. Bueno, y recientemente se subastó una moneda como esa, que ven ahí en sus pantallas, el níquel del búfalo del 1924, en 4 mil dólares. Este, más adelante le voy a decir, pues, que se subastó en 4 mil dólares, y fue porque el grado en que dio. También se puede encontrar esa moneda sin certificar, se puede encontrar entre los mil, entre los 500 hasta los 2 mil 500 dólares. Bueno, ahora vamos a hablar de la característica de esta moneda. Esta moneda tiene un grosor de 1.95 milímetros, un borde liso, un diámetro de 21.21 milímetros, y un peso de 5.000 gramos. Su acuñación fue de 28.315.000 monedas. Y su diseñador fue James Early Fraser. Ahora vamos a hablar de la parte interesante, que es la parte de la certificación de la moneda del búfalo del 1924. Aquí le voy a dar los datos desde el MS60 hasta el MS66, que es el grado más alto que esa moneda alcanza. Recuerda que son monedas de plata y antiguas, y tienen mucho de gasto, y están en circulación. Bueno, en MS60, como le dije, alcanza un valor certificado de 2.400 dólares. En MS61, alcanza un valor de 2.610 dólares. Certificada en MS62, alcanza el valor de 2.910 dólares. Y aquí, certificada en MS63, me dice que alcanza un valor de 4.900 dólares. Y si la manda a certificar y le da un grado MS65, alcanza un valor de 12.030 dólares. Pero si la certifica y le da un grado MS66, el valor de ese grado es 38.130 dólares. Ya lo saben, una moneda de esa, de 5 centavos, de 1.924, en grado MS66, vale 38.130 dólares. Hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó, dale me gusta, activa la campana, y hasta el próximo video, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!